Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Y descubrí que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Descubrí que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Contigo yo quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Contigo quiero ganar contigo Y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti Contigo quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Y solo quiero vivir contigo Solo quiero bailarte contigo Solo quiero estar contigo Quiero ser lo que nunca he sido Solo voy a soñar contigo Y solo voy a cantar contigo Lo voy a hacer todo contigo Y a veces lo que me digo Siento cuando estás Y tú me das tu voz con esa fuerza Quiero oírte más tu voz gritar Quiero escuchar contigo Quiero escuchar contigo Quiero escuchar contigo Y solo voy a cantar contigo Pero voy a cantar contigo Quiero sentarse sin hacer bonito Solo quiero estar contigo, quiero ser lo que nunca he sido Solo voy a soñar contigo, solo voy a cantar contigo Voy a hacer todo contigo, y a vencer lo que me digo Siento cuando estás, y tú me das, tu voz con esa fuerza Que no es de más, tu voz grita